Muy bien, y miren con quién estoy, con la futura Intendente de 9 de Julio a partir del 10 de Diciembre. Felicitaciones, María José. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias por acompañar siempre la posibilidad de poder contarle a todos los vecinos de qué se trataba esta propuesta, de qué se trataba en este proyecto. Y bueno, ya hoy, no finalizado el escrutinio, porque todavía no tenemos el conteo final, pero creemos que ya hay una tendencia que es irreversible para nuestro espacio político. Así que, nada, feliz. Sí, ya vamos a tener la semana para hacer los análisis correspondientes. Hoy es casi una liberación, ¿no? Ahora, es decir, la ansiedad. Ahora, recuerdo en la semana, en alguna de las notas que hicimos, el recuerdo de las PASO, que vos dijiste, estuve tranquilo el 13 de Agosto hasta las 18. Ahí me intranquilicé. ¿Y hoy qué pasó? No, hoy fue un día un poco más, con mayor ansiedad durante todo el día. Ya venía una semana también cargada de ansiedad y no de nervios, pero si no, de ansiedad. Bueno, ¿qué iba a pasar? También no me permitía pensar más allá del día de hoy, por más que uno ya viene diagramando y viene teniendo en su cabeza qué es lo que uno quiere para un municipio. Pero, bueno, no me permitía yo pensar más allá del 22, soy súper cautelosa en este sentido. Así que, bueno, ya hoy sí, indudablemente. Ahora, una sensación de felicidad y de agradecimiento a toda la comunidad, ya mañana es el otro día. Bueno, un día, el día después, ¿no? Un día después. Pero el día después y uno de los días que te quedan hasta el día de diciembre para empezar a darle forma. Lo que ya venías trabajando, de acuerdo a algunas cuestiones que hemos hablado, vos siempre fuiste muy prudente, que tenía que pasar lo que acaba de pasar, ¿no? Exactamente. Que el 22 de octubre ganases la elección para empezar, sí, hablar concretamente de lo que se viene a partir del 10 de diciembre. ¿Cuánto va a pasar? ¿Cómo está el equipo? Hoy es festejo, mañana es descanso, el martes será el momento de caer realmente y saber que, bueno, ahora está la responsabilidad. Exactamente. Bueno, esto, a ver, es un trabajo que venimos ya realizando con todo el equipo, que por ahí en este último mes, desde las PASO hasta ahora, no me lo he permitido por ahí proyectar más allá del día de hoy, pero, indudablemente, es un trabajo que sí se viene dando, viendo lo que hoy tenemos dentro del municipio, viendo cómo se viene llevando adelante una gestión y viendo también qué cambios nosotros queremos llevar adelante, ¿no? Creo que es momento de pensar en ciertos cambios, hay 8 años de gestión que ha sido impecable, por donde la miremos, pero, indudablemente, la gestión pública desgasta. 8 años, creo que siempre lo hemos dicho, desde que asumió Mariano, que es suficiente para, bueno, para dar paso y lugar a otras personas, y más allá de personas, pensar también en otros procesos, en otros objetivos como municipio, que, indudablemente, quienes estén al mando, quienes se sumen al equipo van a tener que compartir esta idea, ¿no? Más allá de que sean personas que uno necesita que sean idóneas en el tema o en las áreas, necesitamos compartir ciertas bases que son la del compromiso, la responsabilidad, la honestidad, y, por supuesto, obviamente, la idoneidad. Veo o vemos los resultados de, si bien no están definitivos y todavía faltan mesas por escrutar, sobre todo varias de lo que es la planta urbana, pero la tendencia es ya irreversible. Lo que llama la atención es la amplia diferencia con la cual, sí, y estos son datos concretos, porque ya los hemos dado la diferencia que sacaste tanto en Quiroga como en Dudiniac. Exactamente, la verdad que estamos felices por esa elección también, porque, bueno, son, sobre todo Quiroga, es una localidad en la cual las últimas elecciones que hemos tenido, si bien la de las PASO mejoramos mucho la performance y los votos y el acompañamiento de los vecinos, pero con respecto a la del 2021 había una gran diferencia que hoy pudimos dar la vuelta. Sin duda, este es un trabajo que venimos llevando adelante desde la gestión y desde la campaña, y, bueno, y trabajar junto con los vecinos de allá. La verdad que, bueno, ni hablar hoy de la candidata Oya, concejal, que tenemos referente de la localidad de Quiroga, que es Marisela Unánua, y de Dina, que es César García, son dos, la verdad que dos personas intachables, muy queridas en cada una de las localidades, que han hecho un trabajo muy bueno, pero por sobre todo tienen un compromiso muy importante con su pago. Me nombraste a ellos dos. Sí. Pero antes de ellos dos en la lista hay tres más. Exactamente. No, no tengo los resultados finales. No, no, todavía faltan, como digo, faltan mesas. Yo creo que seguramente sí. Bien. ¿Y ahora qué? Ahora, porque ¿cuánta gente abrazaste? Recién veíamos las imágenes y ahora tenemos imágenes también de lo que está ocurriendo en el local, al cual ahora vas a tener que volver y no sabes a qué hora te vas a ir. Pero ¿cuánta gente abrazaste? ¿Saludaste? Muchísimas. Desde hace, no sé, ¿qué hora es? Casi seis minutos pasados de la 21. Sí. Más o menos. Muchísimas. La verdad que hoy, bueno, cada vez se suma más gente, digamos, gente que a lo cual ha militado con nosotros, forma parte del equipo y aquellos vecinos, digamos, me encuentro con un montón de vecinos a los cuales he charlado en profundidad con ellos, me han permitido sentarse en su mesa y... Bueno, mira, te interrumpo, perdona, pero mira, ahí vemos el momento en que se acercaba a toda la gente de Nacho Palacio. Sí, el barro Moscato, bueno, que ahora es parte, ahí lo tenemos a Nacho y la imagen que recién la emitimos, el momento en el cual se saludan y, bueno, el abrazo también con Nacho Palacios. Ahora es el momento de la verdad, ¿no? Es decir, ¿esta imagen se va a ver en el gobierno? Se tiene que ver, se tiene que ver, Juan, digamos. Digo, lo que siempre te dije, no solamente es el radicalismo quien conforma la coalición, sino está la coalición cívica, está el partido del diálogo, está Tere Di Sabia, digamos, realmente conformamos un gran, 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 gran equipo. Después de las PASO pudimos amalgamar todos los esfuerzos y amalgamar propuestas también, así que sin duda se va a ver desde el Consejo de Liberante, pero también a una gestión. Muy bien, felicitaciones, gracias por venir. Corrida, en las PASO también, la trajo corrida a las corridas. Guillermo Aranda, hoy no sé quién te trajo. José Lina, me acompañó. José Lina, bueno. José Corre, claro, yo no corro, entonces ella venía re tranquila, imagínate, yo llegué, pero bueno, acá estoy, un vasito de agua y... Muy bien, y ahora habrá un vasito de algo más, seguramente, allá en algún festejo. Bueno, hay algún festejo. Algún festejo, alguna cosa así. Vas a hablar, veíamos que está todo ahí preparado. Sí, sí, voy a agradecer, estaba esperando en realidad que llegaran los últimos fiscales, porque bueno, siempre, ahora se terminó más temprano, pero en las elecciones, en las PASO terminaron algunos tardísimos, entonces, creo, quería que lleguen la gran mayoría para poder agradecerles a ellos, especialmente. La última, de los rivales, ¿te llamaron ya? Aún no, aún no, aún no, pero bueno. Acá nos dice Liana, la vecino, que Mare de Funcho fue, usted y se acercó, bueno, está acá. Justo estoy acá. Se la devolvemos, ya mismo. Felicitaciones, y bueno, a meterle, porque ahora estamos todos, ¿sí? Pendiente de lo que hagas. Por supuesto, así es, así va a ser. Nada, trabajar en conjunto. Eso me parece que, lo que vos me preguntabas recién, es la clave, no solamente en conjunto con toda la coalición, sino en conjunto con el resto de las fuerzas vivas de nuestra comunidad y con los vecinos. ¿En martes en zona cero? Dale. Genial. Ya la agarramos, después no la agarramos más. No la agarramos más. Firmamos. Ya está, acá le pongo el martes, firmame acá. ¿Tengo otra? No, no tengo otra. Creo que no, puede ser que no, pero bueno. ¿El miércoles? En random también. Nosotros creíamos que ya no nos íbamos a ver más, Juan. No, pero sí, cuatro años. Yo había hecho una apuesta, pero no, por suerte, cuatro años más. En fin, gracias por venir. Gracias, Juan.